¡Vamos a la pista! Te dijeron que te dieron, te pidieron El hondro de sabroso siempre fue una vieja ¡Ay, que no hay mayor! Me gustaron las que te vieron De una forma, Dios mío, que huí de por lo mismo No fue una, fueron dos, fueron tres Las amigas que te vieron con ella y con el locaña ¡Ay, que no hay mayor! 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 Porque te divertiste también Es que consta esta vida Que me lembre de llegando como la dejas perdidas Entre el cielo y la tierra Que se hundirá y me dice nada perdido lo que era saber Que me lembre de llegando como la dejas perdidas Que me lembre de llegando como la dejas perdidas Si de pronto te perdono Ella te aguanta el cañón de mi libro fue el restante Que me lembre de llegando como la dejas perdidas Hoy te voy a caer, no te conozco Y si por ti, de aquí te acuerdo Hoy te voy a caer, no te raro con ese vuelo Hoy te voy a caer, no te conozco Y si por ti, de aquí te encuentro Como dicen por ahí A otros perros Hoy te encuentro Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo gachón Y la guitarra, aunque soy una hembra Y hoy no hay que hablarle para un viento perdón ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Que te perdone, yo que me perdone Como si yo fuera a instante